Recuperar 5 segundos a misión final Lo hubo muchísimo, pero bueno, veremos Capaz hago récord, no sé, no lo sé ¡No! ¡No me puedo creer! ¡No me puedo creer! ¡No me puedo creer! Amigo, ¿sabes lo que pensé? Al principio dije, no, porque pensé que me había olvidado De adelantar el carril, y después me puse Peor cuando me di cuenta que le... No, 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 no puedo creer, no puedo creer Amigo, tengo problemas, tengo problemitas, tengo problemitas Pero, ebu